Y ya que hablamos de temas de presupuesto y temas de seguridad, aquí le damos seguimiento a la estadística delictiva. Anoche ya presentábamos parte de esta estadística. Los homicidios violentos y ejecuciones que han llegado han superado ya la cifra de 500 en los primeros nueve meses del año. El corte al 30 de septiembre ya supera el número de 500 ejecuciones y homicidios dolosos. Bueno, noviembre, pinta más o menos igual. Las cifras de homicidios parecen no tener control en el estado de Nuevo León. En 15 días transcurridos del penúltimo mes del año, suman 11 personas que murieron en diferentes hechos de inseguridad. Este martes, un hombre murió ejecutado tras ser perseguido por sus agresores en la Colonia Fabriles, en Monterrey. El pasado 11 de noviembre, un delincuente cayó abatido luego de un tiroteo que se registró en la Colonia Altavista ante grupos de pistoleros y policías del municipio de Monterrey. Durante la madrugada de este mismo día, un hombre murió tras resistirse a un asalto, siendo apuñalado en diversas ocasiones cuando caminaba por calles de la Colonia Ladrillera, en Monterrey. Un hombre perdió la vida tras ser agredido a disparos por sujetos desconocidos en calles de la Colonia Valle de San Bernabé, al norte de Monterrey, sitio donde al menos dos hombres más resultaron gravemente lesionados el pasado 10 de noviembre. A balazos fue asesinado un transportista el pasado 6 de noviembre, cuando se encontraba en una pensión de tráileres en el municipio de Guadalupe. Este mismo día, dos hombres fueron encontrados con diversas huellas de tortura y maniatados en la orilla del río Santa Catarina de la Colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina. A pocos metros de un plantel educativo, una pareja fue encontrada ejecutada el pasado 3 de noviembre en la Colonia Mezquital, en el municipio de Apodaca, esto luego de que presuntamente fuera bajada de un vehículo para asesinarla. Este mismo día, un hombre fue ejecutado cuando se encontraba en una reunión en la Colonia Arboledas de Escobedo y el pasado 2 de noviembre, un comerciante fue asesinado al interior de su domicilio, que se encuentra en la Colonia 18 de Octubre, en el municipio de Escobedo. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.